Muy buenos días, señor Marco Antonio Guevara, antes que nada volverle a agradecer en esta tercera ocasión que estamos con ustedes porque hemos venido comprometiéndonos a establecer una estrategia de defensa de la vivienda que nos ha venido dando muchos resultados. Sí, bueno es importante, dejamos muchas preguntas la vez pasada que estuvo usted aquí. Y hoy yo quisiera que expusiera el motivo de su visita a Chihuahua y reafirmara lo que ya hemos comentado con respecto a los créditos y a la situación que se vive en materia de vivienda. Sí, mire, nosotros cuando estuvimos en la anterior entrevista estuvo el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, le enseñamos unas resoluciones que iban a servir de fundamento legal para poder presentar una petición al Congreso para que se formara una comisión investigadora o una comisión especial para que se viera, se analizara y se investigara sobre todo el por qué no se aplicó la ley de desarrollo urbano en los últimos 12 años, porque ahí está el origen de todos los problemas. Además, la legislación de desarrollo urbano antes de la que expidió el gobernador César Duarte es la que nos aplica a nosotros, porque fue cuando se adquirieron esos créditos. Esa ley es muy interesante porque no lo tienen muchas legislaciones en otros estados, que dice que el Congreso de la Unión, el Poder Ejecutivo, los municipios y el director de desarrollo urbano tendrán la obligación de hacer cumplir esta ley con respecto a un artículo del 115 constitucional en su fracción cuarta y quinta que habla de los asentamientos humanos como facultades muy importantes porque ahí es donde en el asentamiento humano se van a habitar las personas. Entonces, el asentamiento humano es prioritario para que haya vivienda digna y decorosa. Entonces, existen los marcos en la propia ley que los gobernadores y los presidentes municipales, sobre todo, fueron los causantes de este gran destrozo. Y digo gran destrozo porque el artículo 129, como son responsables de aplicar la ley, lo que estamos pidiendo es que se cree esa comisión. Ayer nosotros la presentamos, lamentablemente el diputado Rodrigo de la Rosa Ramírez no nos atendió, pues porque ya se le había hecho la petición. Nos atiende el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Rosenberg, Loera Chaparro. Y a él le parece interesante la iniciativa, la propuesta, perdón, en otros estados se llama Memorial de Particulares, que los particulares pueden pedir este tipo de, o hacer este tipo de solicitudes al Congreso. ¿Cómo fundamentamos nosotros esa comisión? Por el incumplimiento a la propia ley. No sé si me explique. El artículo 129 delega que los presidentes municipales deben recepcionar las obras de urbanización y el artículo 130 de esa ley dice qué obras de urbanización. Esos dos procedimientos son fundamentales porque llevaron a que las obras de urbanización no se entregaran y al no entregarse, el fraccionador no podía vender una sola casa. A través del Infonavit, a través del Foviste o a través de Sociedad Hipotecaria, que fueron los tres bancos que le pagaron a las constructoras. Más sin embargo, no se pudo haber realizado esa compra-venta si no estaban terminadas esas obras. Es decir, el fraccionador no puede hacer contratos o actos jurídicos con terceros, personas morales o personas físicas, si no se cumplió con este fundamento normativo en materia de asentamientos urbanos, que da como consecuencia vivienda digna y decorosa. Y entonces, ¿qué fue lo que sucedió? No entregaron las obras de urbanización y la ley dice que entonces esos contratos de compra-venta no tienen efectos jurídicos, dice son nulos de pleno derecho. Y entonces, ¿qué pasó? Que la gente y esos contratos nulos de pleno derecho dejan de pagar y ahora se les quieren quitar las casas cuando el procedimiento desde la venta está viciado de origen. Y entonces eso viola los derechos humanos no de una familia, sino de miles de familias en el estado de Chihuahua. Ante esa insuficiencia, nosotros le pedimos que se tiene que crear la comisión porque hay un grave problema de origen que la ley está destinada para que la compra primeramente el que la expide, que es el Congreso. Después el gobernador que se hicieron ricos y millonarios. Bueno, no hay gobernador que salga de un estado que no se vuelva parte de la clase pulpudiente, pero impunemente, ¿no? Eso Calles lo dejó muy claro. Cuando dicen que Salinas leyó muy bien a Miguel Alemán, no, leyó bien a Calles, porque fueron los negocios desde el poder. Cuando se crea el estado de economía criminal, no tenemos un estado de derecho y aquí tenemos los efectos con estas constructoras. Porque los gobernadores eran los que hubieran puesto en cinta y los presidentes municipales. ¿Qué es lo que sucede? Estamos pidiendo que se abra toda esa investigación y cada uno de los conjuntos que se autorizaron en esa etapa tienen que verse a la luz de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque esas resoluciones que sirven de sustento, las dos resoluciones de derechos humanos que ya dimos a conocer aquí, por sobrevaluación de las viviendas que se van a reducir en el caso de los créditos de sociedad hipotecaria Infonavifoviste y una consignación federal que está pendiente ahora que el presidente habla mucho de seguridad, que no le creemos. ¿Cuál es el problema? Sirvieron de base para que se pueda constituir esta comisión a través de la violación del tratado internacional que se llama Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que dice que cuando el Estado mexicano aplique y firme este pacto, tendrá que crear las legislaciones adecuadas para que se dé una vivienda adecuada que cuente con las condiciones y las infraestructuras básicas. Y aquí no se cuenta con la infraestructura básica porque no se entregaron los inmuebles. Esa primera parte de la petición es muy importante porque lleva a que los contratos de compra-venta de cientos de ciudadanos de Chihuahua tengan contratos que de origen son ilegales. No sé si me explique. Y entonces, por el otro lado, le pedimos al Poder Legislativo que exhorte al presidente del máximo Tribunal Superior de Justicia para que detengan todos esos juicios y sobre todo los desalojos. Ya que al presidente no le gustan las movilizaciones violentas, bueno, y entonces que se establezca el Estado de Derecho que esta comisión, como la Cámara tiene la obligación de aplicar la ley, le diga al Poder Judicial, tú no tienes condiciones de que estos estados procesales continúen y los que ya continuaron y están en etapa de desalojo no se puedan concretar. ¿Qué va a decir el Congreso? Pues no te hacemos caso. O si nos contestan de manera negativa, nos iremos al recurso de una acción colectiva en defensa de los derechos humanos. Entonces, ¿no ha habido respuesta del Congreso de Chihuahua? Apenas inicia, ayer se presentó la queja. Se presentó. El presidente era el que queríamos que nos recibiera porque primero es mayoría prista, segundo, creo que fue muy significativo dar a conocer ese evento cuando el presidente estaba pronunciando su discurso para que vean que el discurso de la justicia y la realidad van por caminos distintos, ¿no? Y entonces el presidente no lo hace. Pero si ellos en 30 días no nos dan una respuesta de la conformación o nos lo dan de manera negativa, no podan aducir a leyes secundarias y no podran decir es que el Congreso local a través de su ley orgánica no lo permite. No, porque una ley orgánica o una ley de procesos civiles que es leyes secundarias no pueden estar por encima de un tratado internacional que es el de los derechos humanos. Y entonces ellos, aquí hay una resolución donde anuncian que Chihuahua está en el octavo lugar de créditos sobrevaluados para el gran banco de hipotecas que otorgó los créditos. Entonces nuestra propuesta de creación de esa comisión tiene mucho fundamento porque se están violando los derechos humanos. Y tomamos el elemento desde la propia legislación del Estado de Chihuahua, no sé si me explique. Que dice que el 131 es lo que la gente debe motivar. Irnos a los tribunales, establecer la lucha jurídica porque hay posibilidad. Todavía la gente que está en desalojo, que firmó este documento, con esto nosotros vamos a amparar cualquier ejecución que quiera hacer un tribunal civil en el Estado de Chihuahua. Porque sí existen los recursos. Eso se llama acción colectiva. Está fundamentado en el artículo 5 de la nueva ley de amparo. Cuando se violan derechos humanos. Nosotros estamos teniendo una jurisprudencia en el contenido que dice que cuando los particulares en una de las construcciones no vayan a cumplirlo, tienen que anunciar. Pero lo que sí tienen que establecer es la infraestructura básica adecuada. ¿Qué es la infraestructura básica adecuada? Agua potable, drenaje, alcantarillado, luz eléctrica y alumbrado público. Esa infraestructura no se entregó en los conjuntos habitacionales en Chihuahua. Por lo tanto, el artículo 131 dice que los contratos son nulos de pleno derecho. Y entonces nosotros estamos en esa etapa de defensa porque ya abrimos otro frente que no querían ver los ministerios públicos del Estado de Chihuahua, que es el fraude procesal. Bueno, ya me demandaste. Tampoco hay seguros. No cumplen con la infraestructura y nos hacen un fraude en el contrato de compra-venta y en el de garantía hipotecaria nos hacen otro fraude porque sobrevalúan los créditos. Y entonces el pueblo de México tiene que pagar por doble cuenta. Y entonces, como tú vas a un tribunal con una serie de documentos y actos jurídicos simulados, o sea que son falsos, procede el fraude procesal porque la legislación de Chihuahua lo contempla. Los ministerios públicos tardaron dos meses en cuando menos citar a la gente. Tuvimos que venir a hablar con las personas y ese es otro frente de lucha. El fraude procesal para todas aquellas personas que los demandaron. ¿Y cómo vamos a fundamentar más fuerte el fraude procesal que el contrato de compra-venta también es ilegal? No sé si me explique porque no hubo cumplimiento de la norma urbana. También es falsedad que no haya disposiciones normativas que permitan defender a la gente. Lo que hacemos a los abogados de las partes contrarias es que también se ciñan al derecho. Porque el derecho en materia de vivienda digna no es un problema de lo que diga el acuerdo de voluntad. Es lo que diga un contrato. Es lo que dice la Constitución. Lo que dice la ley. La ley. La ley. Permítanme, licenciado, este programa se basa en la participación... No, 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 al contrario. Hay una llamada pendiente, la voy a atender. Bueno. Bueno, bien.